La situación de las personas sin hogar sigue siendo un tema que ocupa relevancia informativa y social en la ciudad de Alicante. Personas sin techo que dormían al raso en tiendas de campaña en los aledaños del centro de acogida denuncian que han sido desalojadas sin darles ninguna otra solución. Se estima que sólo en la capital alicantina alrededor de unas 190 personas no tienen un lugar donde vivir o donde pasar la noche. Esta situación se agrava aún más por el frío, la falta de capacidad del actual albergue y también la entrada en vigor de la ordenanza cívica por parte del ayuntamiento de Alicante, una situación que ya denuncian desde varias asociaciones. El partido socialista de Alicante critica el rechazo por parte del alcalde de la ciudad Luis Barcala la propuesta de 500.000 euros del consell destinados a la construcción de un segundo albergue. Señor Barcala, ¿usted qué pretende? ¿Que todas estas personas lleguen y acampen en la puerta de su casa? No puede ser que no den salida y encima rechacen 500.000 euros que ha propuesto el consell para hacer un segundo albergue para estas personas y futuras y venideras. Nadie está exento de verse en la situación de estar viviendo en estas condiciones y en la calle. Por otro lado, el gobierno municipal insta a la consellería a invertir el presupuesto previsto de medio millón de euros a la adquisición y adecuación de un inmueble ya construido. Mientras tanto, esto es lo que opinan los ciudadanos. En esta zona sí que hay gente, bastante gente viviendo en la calle y viviendo en portales sería importante, importante. Hombre, podría decir hasta necesario, pero en fin, importante. Hombre, albergues siempre se deberían de hacer porque hay mucha gente indigente que no tiene trabajo y sí que sería interesante que hicieran más porque hay mucha gente con estos fríos, incluso con calor también, no se puede estar en la calle. Pues que es insuficiente, que es insuficiente, pero es que además hay mucho indigente que no quiere ir a los albergues, no sé, seguramente porque no ofrecen la suficiente seguridad para ellos o eso creen. Para los grupos de la oposición, desde que se ha puesto en marcha lo que ellos denominan como la ordenanza de la vergüenza, se han incrementado las acciones contra la población más vulnerable.